Estamos acá para hacer un reclamo porque con el tema de la presencialidad plena hay ocho aulas inhabilitadas por peligro de derrumbe. Por peligro de derrumbe, filtraciones, problemas del edificio viejísimo y nuestros hijos e hijas están en peligro. Se les puede caer un techo encima, se pueden quedar electrocutados por el agua que entra en los días de lluvia. Estamos tomando medidas porque la escuela como institución agotó las medidas administrativas. Los problemas vienen hace muchos años, hace casi una década, nueve años me está diciendo acá la compañera. Y los docentes hicieron los reclamos, las autoridades, todo por como corresponde. Pero ahora nos dicen que nuestros hijos no pueden venir a la escuela porque no hay aulas. Lamentamos mucho tener que hacer esto, pero desgraciadamente, si no hacemos esto, como bien dijo la madre, hace años que estamos reclamando un problema que es un problema simple, que es de mantenimiento y no por no solucionarlo pasa a ser un problema de infraestructura. Porque una filtración en una losa termina rompiendo la losa, las vigas terminan oxidándose y hoy en día tenemos filtraciones enormes de agua, tenemos las vigas que se ven oxidadas y la misma ciudad de Buenos Aires lo que hace es inhabilitar esos espacios para que los estudiantes puedan entrar. Son ellos mismos los que reconocen desde hace años, del año pasado, que ese espacio no se puede utilizar y son ellos mismos los que no hicieron absolutamente nada por ahora. Solamente se la pasaron dando fechas de inicios de obra y llegando a un punto de decir que ahora hay que pedir un nuevo presupuesto. El mensaje sería si la educación pública importa, porque lo que estamos viendo es un deterioro de la educación pública en la ciudad desde hace muchos años. La escuela del 2018, nuestros docentes, las autoridades de la escuela han presentado noticias y no se les ha dado respuesta. Ahora les queremos decir que nuestros docentes no están solos en esta lucha, ya que los han ignorado. Hoy toda la comunidad educativa, padres, docentes y alumnos, vamos a ir luchando por la escuela pública, porque nosotros creemos en la escuela pública. Nuestros chicos, hijos de trabajadores, sí llegan a la universidad. Nuestros chicos repitentes, sí pueden estudiar y no son unos fracasados, como dijo una ministra de Educación, que es una vergüenza que pueda decir eso. Yo como padre voy a luchar por la educación de mi hija. Que sepa Larreta, que sepa Cuña, que a nosotros nos van a correr, no nos van a comprar. Nosotros defendemos un derecho, un derecho que lo avala la Constitución Nacional, el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas.